El fiscal Felipe Aguirre dispuso el cierre del vertedero en horas de esta mañana. Las diligencias se comenzarían a realizar pasadas las 13 horas de este lunes. Hasta el lugar se esperaba que llegara el fiscal Felipe Aguirre, quien instruiría a la brigada de homicidios de la policía de investigaciones para comenzar a remover los desechos en busca de alguna pista del caso de la mujer desaparecida madre de dos hijos, Ruth Elizabeth Velázquez Vargas, de 33 años, desaparecida hace ocho días atrás. El caso se centra en el vertedero luego que un testigo clave en la investigación viera ingresar al cónyuge de la mujer el pasado martes a eso de las 14 horas con su camión, los que señalarían que eran desechos de su domicilio. A este testigo lo que más le llamó la atención fue que ingresó sin acompañante al vertedero, hasta el cierre del informativo en el lugar no se habían hecho presentes ni el fiscal ni la brigada de homicidios de la PDI.